¡Hola amigos de youtube! Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de ayer nos encontramos en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde vamos a ver el encendido del árbol navideño. Antes, miren como adornaron el kiosco de la ciudad. Y llegan a lo que tengo en mi cabeza, los cuernos de un reno con esferitas. Es un día muy especial. Cuatro, tres, dos, uno, zero. Bien amigos, ¿cómo está dormido el andador turístico de Oaxaca? ¡Suscríbete al canal!